Bueno, entonces ¿Por qué no volví yo a ser trastibial? ¿Qué pasaba? Lo que notaba era esto Que el túnel tibial Estaba condicionado también por el femoral Fíjense en estas imágenes Acá está el injerto pasado Con una técnica trastibial híbrida Este es un trastibial convencional Y acá está una posición De cómo deberíamos hacer el túnel tibial Para que el femoral nos quede en una posición anatómica Bien, pero miren esta clavija Miren dónde está tocando la clavija La clavija está tocando el borde Acá de la entrada en la cortical tibial Y fíjense dónde está tocando el túnel Ya está hecho el túnel tibial, lógicamente Vamos a ver el túnel femoral La clavija clavija Pero fíjense por dónde va a pasar nuestra mecha Cuando yo pase una mecha rígida por acá Voy a agrandar este túnel Voy a comer parte de esta cortical Y voy a comer parte de esta cortical En la articulación ¿Qué me va a generar esto? Que se me corra un poquito hacia atrás el injerto Y eso era lo que yo notaba con la trastibial Y por lo que no volví ¿Por qué? Porque los túneles independientes me permiten Que el túnel tibial quede perfecto donde yo quiero Y que no se mueva ni un milímetro Ni por el paso de la mecha Ni porque también no todas las notch Y no todas las rodillas son iguales Y no siempre uno puede corregir la posición Tan fácilmente sin deteriorar, vamos a decir, el túnel tibial Lógicamente en muchos casos lo van a poder hacer De hacer un túnel tibial y femoral en la posición adecuada Pero en algunos casos con conformaciones anatómicas distintas Les va a costar mucho respetar al túnel tibial Y eso era lo que me pasaba Y por eso creo que Les voy a mostrar lo que utilizo Estamos...